Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Como cada mañana, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy, día histórico. Después de la lectura de Efesios capítulo 1, versos 13 y 40, les diré por qué considero que hoy es un día histórico. Un día que a lo mejor muchos de ustedes nunca ni siquiera se imaginaron ver, pero el Señor nos está permitiendo observar y escuchar cada día noticias que nos demuestran lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que la Biblia es verdad, que lo que el Señor profetizó en su palabra y nos lo dejó a nosotros como fuente fidedigna de información, merece la pena estudiarla y tenerla en consideración. La palabra del Señor hoy nos dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Comencé el devocional diciendo que hoy, día 19 de abril de 2024, es un día sin lugar a dudas histórico. Hace unos días ocurrió algo que jamás había ocurrido. El país de los ayatolá, Irán, se atrevió a atacar a Israel. Y desde ese momento, el mundo se preguntaba cómo va a ser la reacción ahora de Israel ante este ataque de este país. Bueno, pues, no han pasado más que unas cuantas horas, y hoy nos hemos enterado de que durante la madrugada, Israel ha atacado diferentes objetivos en Irán, y todavía los iraníes no son conscientes de lo que ha ocurrido, pero esto nos demuestra una vez más que cuando el apóstol Pablo dijo hace dos mil años que los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, serían tiempos, serían días difíciles y peligrosos, pues estamos viendo que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Dios, mediante este fin de semana estaremos hablando un poquito más acerca de estos conflictos que el Señor nos está permitiendo ver, y cada día nos salimos de nuestro asombro al ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo de una forma tremenda. Y en medio de estos acontecimientos que sacuden a las naciones, que ponen nerviosos a más de uno, y donde Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, están, digamos, a punto de entrar en un conflicto sin precedentes en la historia, el Señor nos habla a través de su palabra, y nos dice que nosotros, que en su día, en su momento, creímos en el Evangelio. Evangelio, mensaje de verdad, tenemos una marca indeleble. Hemos sido en Cristo sellados para que en medio de todos estos horrores, en medio de estas guerras y rumores de guerras, tengamos la seguridad, la paz y la confianza absoluta de que el Señor está a nuestro lado. El Señor siempre, cuando miraba a la tierra, sabía perfectamente quién era y quién no era obediente, fiel y sometido a su palabra. Vemos que en los tiempos iniciales de la historia, cuando uno de los hermanos, cuando uno de los hijos de Adán y Eva, se levantó contra su hermano y lo mató, el Señor estaba observando la vida de Abel, sabiendo que era diferente a la arrogancia, a la soberbia y al orgullo y desobediencia de su hermano Caín. Cuando vino el diluvio, había un hombre que marcó una diferencia junto con su familia, y me refiero a Noé. Dios observó que este hombre era diferente, como también era diferente José en Egipto, y Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, y también era diferente Daniel en Babilonia y sus amigos, y también es diferente la iglesia en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que estamos viviendo. Y somos diferentes porque tenemos la marca, repito, indeleble de Dios en nosotros, porque estamos sellados en Cristo Jesús. Y eso significa que sobre nuestra vida hay una cobertura, hay una protección sobrenatural, que nos permite atravesar las tormentas, que nos permite pasar por estas situaciones complicadas y poder tener paz, porque paz, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es ausencia de guerra, sino que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guardará en medio de guerras, en medio de conflictos, en medio de persecuciones, en medio de cualquier situación, la paz de Cristo gobernará, va a presidir permanentemente nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Mientras el mundo se pone nervioso, mientras las naciones de la tierra hablan de el incremento del arsenal armamentístico, mientras unos dicen una cosa y otros dicen otra, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, porque Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que practicar, practicar lo que tenemos que creer, y lo que no tenemos que prestar ninguna atención. Hoy sin lugar a dudas es un día histórico, por primera vez estas dos naciones se enfrentan cara a cara, y nadie sabe lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Cuál va a ser la reacción ahora de Irán? ¿Se va a incrementar estas guerras, estos ataques, o todo va a entrar en una calma tensa hasta sabe Dios cuándo? Hermanos queridos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros, que no nos va a abandonar en ningún momento, y vivas donde vivas, te encuentres donde te encuentres, la presencia del Señor siempre estará a tu lado. Porque la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, nos ha transformado la vida, y ha traído libertad, libertad del miedo, libertad de complejos, libertad de presiones sociales, religiosas, políticas, o de cualquier otra índole. Somos libres para alabar a Dios en medio de la tormenta. Somos libres para gozarnos en el Señor, al ver cómo su palabra se está cumpliendo. No se olviden ustedes que los cristianos a lo largo de la historia siempre fueron perseguidos. Nunca fue, digamos, si me permiten, una religión popular, querida, o admirada, sino más bien todo lo contrario. La historia está llena, llena de mártires, y nosotros, en esta recta final de la historia, tenemos que estar velando y orando. Ahora bien, tengo la sensación en mi corazón, y no creo que esté muy equivocado, de que debido a la falta de enseñanza, o a la mala enseñanza que muchos creyentes han recibido, no saben cómo actuar, no saben cómo comportarse en estos últimos tiempos. Porque ha habido tanta enseñanza antibíblica desde muchos púlpitos durante años, que muchos creyentes, como me han dicho, no han oído nunca una enseñanza desde su púlpito, desde la iglesia en la que se congregan, sobre Daniel, sobre Apocalipsis, sobre las profecías de los últimos tiempos. Hay creyentes que las primeras enseñanzas que oyeron sobre los acontecimientos finales, fueron a raíz de la pandemia, y fueron a raíz de las enseñanzas, y de los programas del Pastor Online que dábamos en su momento, que por cierto, vamos a tener que volver a retomarlo, si Dios lo permite, en breve. Y es una lástima ver cómo hay pastores que han perdido el tiempo en predicar y en enseñar temas que no son realmente fundamentales para la estabilidad emocional y espiritual de sus congregaciones, de sus miembros. Y cómo se ha perdido el tiempo en situaciones, en discusiones, en falsas doctrinas y enseñanzas, y cómo incluso se ha engañado, consciente o inconscientemente, digamos, a muchas congregaciones, haciéndoles creer cosas que no van a ocurrir, sino van a hacer todo lo contrario a lo que han escuchado. ¿Cuántos creyentes están todavía convencidos de que la iglesia no pasará por ningún tipo de situación de persecución, de presión, sino que cuando esto comience a ponerse bien difícil, bien peligroso, pues desapareceremos así, verdad, como por arte de magia, y no veremos absolutamente nada de lo que va a ocurrir en las naciones de la tierra? Pues permítanme decirles una vez más, y como me decía un amigo mío, un pastor, un misionero en Madrid hace unos días, te has atrevido a enseñar, a decir y a compartir por las redes sociales, lo que muchos opinan y creen en lo más profundo de su corazón, pero debido a su cobardía, por miedo a los líderes de su denominación, no se han atrevido a decir, pero la iglesia, claro que pasará por momentos muy complicados y muy difíciles, y la iglesia tiene que velar y orar, y la iglesia tiene que estar preparada, porque las cosas van a ir de mal en peor, y la maldad se va a multiplicar, y vamos a ver cosas tremendas, o es que lo que ocurrió hace unos días fue algo normal, cuando un país como Irán, se atreve a atacar a toda una potencia militar de Medio Oriente como Israel, creen ustedes que es normal que esta noche, la aviación israelí atacara más de 25 objetivos, en Irán, que todavía no saben ni por dónde ha venido el ataque, hermanos queridos, lo interesante de todo esto, es que estamos viendo que lo que se ha enseñado durante años, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y si todavía hay algunos, que quieren seguir enseñando y predicando a sus respectivas congregaciones, que a nosotros no nos va a afectar nada de esto, que nosotros nos vamos, que nosotros nos vamos en una nube, mientras el mundo se despedaza, y mientras Israel es atacado por un lado y por otro, y que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, pues sigan enseñando ustedes todas esas cosas, pero nosotros por nuestra parte, seguiremos enseñando a la gente, y a los que quieran aprender, que la iglesia va a ser sacudida y probada, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la iglesia, y la iglesia lamentablemente no se ha preparado como debería, por lo menos una parte, y la iglesia se ha llenado de manchas y de terribles arrugas, que le han impedido marcar una diferencia en estos tiempos, porque la maldad se ha multiplicado, porque las tinieblas se han extendido sobre la faz de la tierra, porque la luz se ha ido apagando, y en muchas congregaciones hace ya mucho tiempo que no hay luz, sino lo que hay es circo, relajo, entretenimiento, hablando de prosperidad, pero siempre para el mismo, porque si prosperaran todos, bendito sea Dios, pero vemos que el que prospera siempre es el mismo, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos la gran ventaja todavía de poder entrar en las redes sociales, de poder ver en las televisiones, en las emisoras de televisión, de radio, todo lo que está ocurriendo. Esto nos indica, amados hermanos, que el tiempo se acorta, y van a comenzar a ocurrir cosas tremendas, y el anticristo puede aparecer en cualquier momento, porque el mundo está clamando a gritos, para que alguien se levante y arregle esto sea como sea, sea de derecha, sea de izquierda, sea una persona íntegra, una persona inmoral. El mundo está desesperado. Los políticos no saben lo que hacer. Piensan que comprando más aviones, más tanques de guerra, más metralleta, más cohetes y más balas, se va a solucionar el problema, y se equivocan. Los Estados Unidos lo miran, y están que dan pena verlos. No saben ni lo que tienen que hacer. Tienen problemas internos tremendos. Europa está en coma hace muchísimo tiempo. Latinoamérica, ni les cuento. El Medio Oriente es un polvorín, que puede saltar por los aires en cualquier momento. De hecho, estamos orando y confiando de que el Señor nos permita ir en mayo. Si el Señor lo permite, allí estaremos con nuestros hermanos, levantando sus brazos, y demostrándoles, no con palabritas, no con buenas acciones, sino allí, in situ, con ellos, en cuerpo presente, por decirlo de alguna manera, que estamos con ellos, que no están solos, que la iglesia está orando por ellos. Por lo menos, nuestro ministerio se identifica con nuestros hermanos en Israel. Y oramos por ellos, por los pastores, que están pasando situaciones complicadas. Y si piensan algunos, y termino, que a nosotros no nos va a afectar nada de esto, que ya puede subir el petróleo, ya puede haber una guerra en Medio Oriente, ya puede haber una corrupción aquí o por allá, que a nosotros esto no nos va a afectar para nada. Permítame decirles que nos dejen de ser ciegos, e ignorantes, a una realidad tremenda, a una realidad tremenda que estamos viendo cada día. Y hemos llegado a un punto, mis queridos y amados hermanos, que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de una hora. Ahora les estoy hablando en una línea, dentro de media hora, dentro de tres cuartos de hora, puede ser que el mundo ha cambiado completamente. El que no ha cambiado es el Señor. El que dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que no ha cambiado es el Rey de Reyes y Señor de los señores, que sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. El que no ha cambiado, que sigue haciendo milagros, señales y prodigios, y guardando y cuidando y sustentando a su iglesia, es nuestro Señor. El que sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y el único que puede traer paz a nuestros corazones. Tenemos un fin de semana por delante muy interesante. Lo que va a ocurrir, solo Dios lo sabe. Nosotros lo que haremos es recurrir a las profecías de la palabra de Dios en este fin de semana. Retransmitiremos el culto desde nuestra iglesia central aquí en Santa Cruz de Tenerife y estaremos hablando acerca de algunas profecías muy, muy interesantes del libro de Daniel. Les invito a que se conecten este fin de semana con nosotros y puedan aprender de la palabra del Señor y luego ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero nunca podrán decir, yo no sabía, nadie me explicó, ningún pastor se atrevió a abrir la palabra de Dios por ciertos y determinados pasajes a explicármelo, sino que estaremos hablando fundamentalmente del libro de Daniel y de otras porciones para saber qué es lo que está ocurriendo y cómo tenemos que comportarnos en estos tiempos finales. Oramos a nuestro buen Dios. Padre celestial, gracias por el privilegio que nos da de vivir en estos tiempos. Gracias por el privilegio que nos da de oír lo que estamos oyendo y de ver lo que estamos viendo. Gracias Señor porque vemos que tu palabra es verdad, que todo lo que se ha profetizado por aquellos santos varones se está cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestras narices. Yo te pido Señor que tu pueblo deje la ignorancia, deje de creer en doctrinas de hombres y se deje instruir y enseñar por la palabra de Dios viva y eficaz que es la fuente, la mejor fuente de información del mundo porque a través de ella podemos encontrar lo que tú quieres que sepamos Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y a dar fiel testimonio y a decirle al mundo lo que está ocurriendo y todo esto es la señal de que Cristo viene pronto y que los tiempos se acortan. Ponemos nuestra vida en tus manos Señor y con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y si Dios quiere en mayo iremos a Israel. Y si Dios lo permite en Guatemala estaremos en el mes de junio del 14 al 16. Y si Dios lo permite estaremos en Holanda en julio. Y digo y si Dios lo permite y lo enfatizo porque siempre ha sido así pero ahora más que nunca porque ahora no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos. Hermanos queridos oremos los unos por los otros. Ustedes oran por nosotros nosotros oramos por ustedes gracias a los que ponen en su corazón el deseo de apoyar este ministerio que no se identifica con ninguna denominación solamente nos identificamos y los y nos alineamos con Dios y con su palabra al que le guste que Dios le bendiga y al que no le guste que Dios le bendiga también. Nosotros no estamos aquí para agradar los oídos de nadie ni para decir palabritas para captar audiencia que no comprometen a nadie nosotros estamos aquí para predicar la pura palabra de Dios y si no le gusta pues ya sabe lo que tiene que hacer. Que Dios le bendiga disfrutemos de este fin de semana y estemos muy atentos a los próximos acontecimientos que esto se está poniendo muy pero que muy interesante. Seguimos avanzando en el nombre del Señor. Vienes contra mí con espada y jabalina yo voy contra ti en el nombre de mi Dios No te tengo miedo por muy grande que tú seas hoy te venceré y todos los la vez más Vienes contra mí con espada y jabalina yo voy contra ti en el nombre de mi Dios No te tengo miedo por muy grande que tú seas hoy te venceré y todos lo verán Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios mayor es el que está ahí y el que viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios mayor es el que está ahí y el que viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán Y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante era día de victoria y de gloria para Dios Porque Dios trae una piedra al gigante yo vencí porque había provocado al Dios de Israel ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios mayor es el que está ahí y el que viene contra mí Por un camino vendrán y por siempre huirán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!